Aquí estás viendo un ajuste quiropráctico. El ajuste es indoloro, utilizando las manos en pequeños y precisos movimientos que ayudan a recuperar el movimiento natural de la columna. Cuando una articulación pierde su movimiento natural se llama subluxación. Esto interfiere en la función del sistema nervioso causando, en la columna, dolor, nervios pellizcados, contracturas musculares, inflamación, rigidez y presión sobre el disco. El objetivo es mejorar la mecánica de la columna y la función del sistema nervioso. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza una vida hoy, sin dolor. Parasitas Marquez 667-258-0536 Dr. Mario López, quiropráctico profesional, fundador de la clínica quiropráctica y terapia física. Egresado de Poma Universidad 1991, California, Estados Unidos. Certificado en quiropráctica y terapia física. 32 años ejerciendo la profesión en Estados Unidos y México. Americano de padres cubanos. Utiliza las mejores técnicas de la quiropráctica. El quiropráctico utiliza un método no quirúrgico, sin medicamentos, para el tratamiento exitoso de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de 5 estrellas en Google, Facebook y YouTube. Parasitas Marquez 667-258-0536 Bienvenidos a la clínica quiropráctica y terapia física del Dr. Mario López. Quiropráctico profesional, 33 años de experiencia y certificado en Estados Unidos. Ofrecemos servicios de quiropráctica y terapia física. Consulta 900 pesos incluye la primera terapia completa. Ofrecemos paquetes de terapias de 10 y 15 sesiones a un costo reducido. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7. Dirección, Boulevard Dr. Mora, número 1522, Colonia Las Quintas, Culiacán, Sinaloa, México. Parasitas o más información marca la clínica 667-258-0536 o al celular. 667-162-0879 empieza una vida hoy, sin dolor. 667-258-0536 667-258-0536 Exhala. Otra vez. Otra vez. Exhala, señorita. Exhala. 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 Exhala.